Yo estoy haciendo el trámite de concesión de aguas, renovación de la concesión de aguas, gracias a Dios, me han colaborado aquí, hoy vine a la capacitación, hoy vine a traer las muestras, es todo muy bien, bien atendido, bien, agradablemente bien. Me ha ido muy bien, si cualquier pregunta pues ellos lo atienden muy bien. Muchas veces, verdad, los campesinos no estamos muy capacitados en esto, entonces ellos nos dedican todo lo que nos toca hacer de trámites. Sí, yo por parte de Miacoboto le agradezco aquí a Corpochibor, aquí nos ha colaborado en arbolización, está muy bien arbolizado, nos han colaborado en visitas, un profesional de aquí, allá, mediendo el agua, haciendo todo, estamos muy bien trabajando, como mí, como representante, como Corpochibor, como oficina que nos atiende. Sí, toca invitarnos para que nos pongamos al día, porque si nosotros mismos no nos colaboramos de unos a otros, pues la comunidad no va a salir adelante en un futuro. Un deber es de nosotros, no de Corpochibor, porque si entre nosotros más cumplamos, es un favor para nosotros, porque nosotros le estamos dando agua buena a nuestros usuarios, a nuestra comunidad, a nuestros hijos. Que no les dé miedo venir, que aquí es donde nos van a colaborar, y si pedimos, yo sé que ellos con mucho gusto van a tener la buena gestión de colaborar, y eso está en nosotros para pedir, porque ellos no saben qué necesidades tendremos en nuestras familias, en nuestras fuentes de agua, ni en nuestras veredas ni municipios. ¡Gracias!